Saludos amigos Bueno, aquí estamos en esta segunda parte del tutorial este donde vamos a intentar dar tips o vamos a dar tips para tratar de evitar los problemas de denominación topológica Ok Bueno, vamos a recordar un poco lo que hicimos en el video anterior el enlace está por aquí arriba y habíamos creado primero un el primer diseño era este pero este se rompía cuando le hacíamos un hueco por acá a esto ¿Está bien? Luego procedimos al segundo diseño vean el video para que vean como era el diseño vean el video para que vean como era el diseño y aquí podíamos modificar el primer croquis por ejemplo agregándole este orificio a esa extrusión y era más robusto, fíjense el problema de esto es tratar de hacer objetos robustos y con eso los problemas que pudieran surgir entre otros los del TNP van a minimizarse yo voy a crear yo les mostré yo les decía que pasaba si por ejemplo voy a mostrar esto acá bajábamos le damos un valor negativo al adjunto de este croquis esto aquí se rompe a ver bueno vamos a colocarlo así y ahora aquí se rompe esta parte y se rompe bueno por las razones que ya se estarán imaginando esta extrusión esta extrusión perdón llega hasta cierto punto cierta altura vamos a decir así en la dirección del eje Z y el croquis está en el aire ¿está bien? no está pegado en la cara donde queríamos que estuviera entonces aunque este segundo diseño es más robusto que el primero bueno no es completamente robusto entonces vamos a colocar eso como estaba vamos a darle a cero y vamos a tener nuestro croquis ahí claro también hay otras cosas pudiéramos mover vamos a mover esto rápidamente imagínense antes de esto antes de mover imagínense que eso que está allí que se ve allí sea el diseño que nos hace falta ¿está? entonces parte de que de que sea robusto es que bueno yo voy a cambiar cosas y que se mantenga lo que quiero ¿está? mantener como este es paramétrico yo modifico los parámetros y que se modifique de acuerdo a los parámetros pero que la forma tenga que ver con los parámetros si yo por ejemplo modificara esto y moviera esto para en la dirección del eje X fíjense como se ve el diseño allí pero cuando le doy acá cambia eso no es lo que yo quiero eso no es digamos que digamos que eso no fuera lo que yo quiero si es lo que yo quiero bueno se deja tal cual ahora vamos a hacer lo siguiente yo voy a utilizar me voy a apoyar no me voy a apoyar en otro banco de trabajo esto lo hicimos en el banco de trabajo par design pero ahora me voy a apoyar en el banco de trabajo ascendí 4 y vamos a ver ¿por qué? porque esto tiene algunas características que par design no tiene el diseño lo vamos a hacer aquí en par design pero la creación de los cuerpos y de los croquis lo vamos a hacer allá entonces nos pasamos a aquí estamos en par design nos pasamos a assembly 4 y ahora vamos a ocultar esto y vamos a crear un cuerpo con esta parte de acá aquí nos da la la opción de darle el nombre a diferencia de par design que le pudiéramos cambiar el nombre y además de eso este este cuerpo ya le coloca el programador de assembly 4 le agrego aquí un sistema de coordenadas locales lo voy a dejar ahí visible bien ahora voy a hacer prácticamente lo mismo que en el caso anterior pero aquí voy a hacer algunos comentarios le doy aquí un clic no tengo que activar el cuerpo si solamente seleccionarlo digo esto para crear un croquis entonces le doy acá un croquis yo le voy a dejar ese nombre también y ahora me pregunta cómo se va a juntar esto entonces yo le voy a decir bueno yo voy a seleccionar mi sistema de coordenadas local y le voy a decir que sea un objeto xy entonces esto significa que respecto a este lss0 que está acá bueno este sketch va a tener va a coincidir con el plano xy de lo que estoy adjuntando le doy aquí y le digo ok y ahí tengo ok vamos ahora a hacer el rectángulo editamos esto doble clic aquí aquí tenemos el croquisador me vengo acá ok cierro y ahora voy a extruir esto para extruir esto me hace falta ir a a part design y esto lo hace desde assembly 4 si yo le doble clic aquí lo activa y se muda a part design y aquí bueno puedo seleccionar y extruir está y cierro bueno ya tengo la primera parte vamos ahora a hacerle el saliente cilíndrico eso otra vez lo voy a hacer desde el banco de trabajo assembly 4 para acá y le voy a decir voy a deseleccionar esto si para enfatizar que no hace falta solamente tiene que estar seleccionado no hace falta para crearle el 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 croquis entonces me vengo acá le digo que cree el croquis vamos a ver y ahora como lo voy a juntar no lo voy a juntar al lss0 lo voy a juntar a este que está acá si al croquis al primer croquis que cree en este cuerpo y le voy a decir que sea como aspecto x y respecto a este cuerpo pero además que esté que no esté ahí está si lo dejo así va a estar en el mismo plano pero yo quiero que esto esté acá en la circunferencia que voy a hacer en este croquis que esté por acá entonces le voy a decir que que lo adjunte que tenga allí una desviación por aquí de cuánto cuánto bueno veo aquí pad 4 004 004 punto nos vamos a hacer una cosa esta es la etiqueta que le voy a colocar el nombre que tiene aunque coinciden pad 004 esta parte de acá punto lengua aquí esto es la altura y ahora el croquis va a estar aquí en esta parte no se ve nada porque no hay nada dentro de ese croquis si yo edito esto ok doble clic aquí me voy al sketcher y ahora voy a ocultar esto me vengo yo creo que estoy repitiendo el mismo diseño pero utilizando otro otro banco de trabajo entonces si está acá fíjense que ahí está lo que yo quiero donde lo quería ¿no? bien ahora yo voy a destruir y voy a destruir eso bueno me voy al banco de trabajo assembly 4 activando esto selecciono el croquis y lo destruyo vamos a colocarle aquí menos por ejemplo esa cantidad de ahí ok aquí tengo mi diseño al menos la parte la primera parte ok ahora lo que yo voy a hacer es modificar este croquis el que me ayudó para hacer la primera caja y para hacerle ahora un agujero entonces doble clic aquí y ahora le voy a hacer un agujero de un radio menor al saliente sobre todo para diferenciarlo le doy acá y tengo el diseño que quiero ahora vamos a hacer las pruebas y con esto vamos a terminar digamos yo voy a mostrar este croquis y le voy a decir que el attachment de esto voy a mover esto hacia abajo ok en la dirección de menos z si le doy acá que se actualice fíjense que hace lo que quiero no se rompe el diseño es más no solamente para allá voy a moverlo también en la dirección del eje x para acá y fíjense que el diseño se mantiene ¿está bien? y eso es lo que yo quería bueno con esto estoy mostrando una forma alternativa digamoslo así de crear los cuerpos y crear los croquis no en part design sino en part bueno hay otra cosa yo acabo de hacer hoy una petición de una petición de que se le agregue una característica a este part design y lo que yo estoy sugiriéndoles ojalá me me acepten la sugerencia los desarrolladores que siempre están bien ocupados es que part design tenga la opción de de crear los cuerpos y también las partes se parecen aquí tienen características comunes pero solamente todos los cuerpos y los croquis y también los sistemas de coordenadas local los puntos y todo esto que está acá que lo puedan hacer como lo hace assembly 4 a mí me parece que hay ventaja y si bueno si los desarrolladores consideran que esto es un aporte importante a lo mejor a lo mejor se puede enfocar ahí claro dentro del limitado tiempo que tienen porque ellos están enfocados justamente a el están enfocados sobre todo a resolver el problema de denominación topológica para cuando fricat sea el 021 que no existe ese problema ojalá lo resuelvan pronto bueno eso es lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado les invito a que se suscriban al canal a que le den pulgar arriba a que le den a la campanita para que youtube les avise y sobre todo a que compartan eso es todo lo que les tenía por ahora voy a mostrarles o algunos otros videos sobre esto mismo entonces bueno estén atentos hasta luego un saludo un saludo Gracias.